¡Bien y bien y bien mis pequeños trugos! Bienvenidos una vez más a Magic Blob Teca. Llegamos al último día de análisis de la nueva colección de Magic, Streets of New Capena. Creo que ha sido una colección realmente excelente, con un nivel de poder considerablemente alto, pero sin cartas demasiado rotas, aunque hay alguna que es un poquito fuerte, pero eso siempre va a pasar. Y hoy nos tocan las cartas incoloras. En este saco he metido los artefactos y también las tierras, que al fin y al cabo las tierras son cartas que son siempre incoloras. De momento no ha habido nunca, creo, una tierra que haya sido colora en la historia de Magic, que yo sepa ahora mismo. Y salvo con habilidades que les dan colores, eso sí puede ser, pero por sí mismas no. Y la mayoría de artefactos de la historia de Magic son incoloros, aunque no todos. De hecho en esta colección hemos visto algunos artefactos coloros, pero los hemos visto en sus respectivos colores. Venga, vamos a por ello. Comenzamos con el Scooper Rayos, que es un equipo de coste 1 y que se equipa por 1. Muy barato de jugar, muy barato de equipar. Y que le da a la criatura equipada una habilidad especial. Esa habilidad es pagar 1 y esta criatura hace un punto de daño a la criatura objetivo que la bloquea. Como os digo siempre, los ataques, los bloqueos, son cosas que en construido, es decir, en estándar, histórico, alquimia, en los formatos construidos ocurren, pero muy pocas veces. No son tan relevantes. Esta es una carta diseñada para limitado, obviamente, por el tema que os estoy comentando de los ataques, los bloqueos. Y esta carta es bastante buena, limitado, para el tema de bloqueos. Pero ya sabéis que en estos análisis me centro en la parte de construido, en la parte de estándar, histórico, alquimia. Generalmente hablando siempre de formatos de Magica Arena, ¿no? Como ya sabéis. Además, bueno, como os he dicho todos los días, no he visto ninguna de estas cartas todavía. Es la primera vez que las voy a ver en mi vida. Las voy a intentar leer con objetividad, también dando mi opinión personal, pero intentando pues daros una perspectiva lo más realista posible de cada una de las cartas que vayamos viendo. Venga, la siguiente carta, nudillos de latón. Me mola mucho la carta, me gusta mucho que sea un puño que tiene aquí, digamos, un... ¿Cómo se llama esto? No me sale ahora mismo. Bueno, el caso, un puño, un puño americano se suele llamar, ¿no? Puño americano al puño. Al menos aquí en España, en Madrid, lo llaman puño americano normalmente. Y es para hacer dañito a la gente. Bueno, pues esto es malo. No es malo, quiero decir, el concepto. Pero es un equipo también de coste 4 que coste un poquito alto, pero se equipa solo por uno. Y dice que cuando lanzas este hechizo lo copias. ¡Guau! ¡Qué guapo! O sea, muy guapo el concepto. Yo lanzo los nudillos de latón por coste 4, pero pone en juego dos nudillos de latón que se equipan por solamente uno y que le dan a la criatura equipada la habilidad de dañar dos veces mientras dos o más equipos estén anexados a ella. Sería genial que se acumulase de alguna manera el efecto, ¿entendéis? Quiero decir, tengo una criatura en juego, le equipo los dos nudillos que acabo de poner en juego y lo que pasa es que dañar dos veces es una habilidad no acumulativa. No va a dañar cuatro veces, ¿vale? La criatura va a dañar dos veces igualmente. No es un buen equipo. Vuelvo a lo de antes. Creo que es una carta más diseñada para limitado que para construido. Zapatos de cemento. La verdad es que son un poco, si lo pensáis en frío, esta colección tiene algunos conceptos muy turbios, muy un poco incluso, digamos, desagradables porque hace referencia a cosas de la realidad que no han sido buenas. O sea, el año pasado prohibieron cartas porque hacían referencias a cosas de la realidad que fueron malas del pasado y las prohibieron de la existencia de Magic, las borraron de sus archivos y todo eso. Y ahora sacan estas cosas, que son cosas de una realidad muy reciente además y que ha impactado mucho a ciertas sociedades, ¿no? No voy a hablar de sociedades específicas o de lo que sea, pero que incluso a día de hoy siguen siendo cosas muy graves, ¿no? Bueno, fuera de ese tema porque a mí me da todo igual ese tema. Solamente quería poneros el contexto histórico. Yo no opino sobre esas cosas porque me dan igual. Y lo que digo es que a veces esta empresa toma decisiones muy raras y al día siguiente te sacan zapatos de cemento, puños americanos, extorsiones, secuestros y cosas de ese estilo que son cosas que ocurren hoy en día, ¿no? Y te banean cartas relativas a cosas de la de media. No sé si no sabéis de qué hablo. Hablo de un vídeo que hice hace un mes o dos meses, hace un par de meses, hablando de las cartas prohibidas de Magic. Y no porque fuesen demasiado poderosas, sino por su contexto, por su dibujo, por su nombre, por su ideología de trazo de las cosas que hablaban. Cosas como la Inquisición, la Guerra Santa de la Edad Media. Cosas de hace siglos o casi miles de años. Y las prohibieron porque, oh, cuidado, no puedo más hablar de esto en Magic porque son temas controvertidos. En cambio, ponerle unos zapatos de cemento a una persona y echarla a un río, que es una cosa que, desgraciadamente, se hace a día de hoy todavía, eso no es controvertido ni nada. Ahí la publicamos hoy. O sea, hablo de la ironía, de la hipocresía o de la contradicción a veces que comete Wizards of the Coast. Bueno, y muchas empresas. Tampoco vamos a focalizarlo todo en esta empresa. Venga, sigo al tema. Zapatos de cemento, tercer equipo consecutivo, ¿vale? Por un maná se equipa por dos, otro equipo barato de jugar, barato de equipar. La criatura equipada obtiene más tres, más tres es mucho para tan poco coste y tiene al comienzo de tu paso final gira esta criatura, ¿vale? Es como decir, está obligada a atacar o algo así, ¿no? Porque si no has atacado para dejarla enderezada, al final el turno se gira, ¿no? No es una gran pega. La criatura equipada no se endereza... Vaya, ¿qué dices? No se endereza durante el paso de enderezar de su controlador. A ver, esta carta es bastante mala para construido, salvo que tengas alguna criatura que, por ejemplo, se pueda enderezar sola a sí misma, de alguna manera, algo por el estilo. No vuelvo a lo de siempre. Creo que no es una carta diseñada para construido y tampoco la veo demasiado buena para limitado porque sus pegas son bastante importantes también para limitado, dado que no va a poder bloquear, no vas a poder enderezar la criatura, tendrías que reequipar los zapatos sobre otra criatura para que la... ya me entendéis. Una carta que, construido desde luego, es muy lenta, muy pesada, difícil de sacar las sinergias y el limitado creo que le va a pasar lo mismo. Gato de cromo. Primer artefacto que no es equipo. Por tres es un 3-2, ¿vale? No está mal. Que cuando entra en juego, adivinas uno. No es una carta para construido, ni siquiera para un mazo de artefactos porque siempre va a haber criaturas artefactos que sean más poderosas que esta. Para limitado es una carta buena de relleno. Tampoco buena. Voy a decir que es una carta de relleno para limitado que se puede meter en cualquier mazo. Así que, como digo, es una especie de salvavidas para vuestro mazo de limitado. Si me faltan criaturas de coste 3, pues siempre vas a poder meterte el gato de cromo que te ha salido aunque juegues azul-verde o que juegues rojo-negro, lo que sea. La combinación de colores que juegues, el gato de cromo en limitado, pues va a rellenar tu huequecito de coste 3. Está bien en ese sentido. Bueno, tenemos aquí vehículo de huida. ¿Por qué? Porque se acaba de cometer un delito. Por 3 es un vehículo, que es un 4-3, pero os recuerdo una vez más que los vehículos no son criaturas. Para que se conviertan en criaturas hay que tripularlos. En este caso es tripular 1, lo que quiere decir que tienes que girar criaturas suficientes como para sumar fuerza 1 o más y entonces ya se convierte en criatura. Tiene prisa, lo cual está bastante bien. Es decir, puedes jugar una criatura 1-1. Por ejemplo, en el segundo turno, en el tercer turno vehículo de huida, equiparlo y atacar con él porque es un 4-3 prisa. Eso es interesante. Y además dice que siempre que ataque o bloquee, regresas a una criatura objetivo que lo tripuló este turno a la mano de su propietario. Vale, diréis, oh, qué lástima, porque la criatura que tienes que subir a la mano, mmm, qué mal. Y si la criatura que te subes a la mano es una criatura que hace algo al entrar en juego, no está tan mal esta carta, ¿eh? Creo que este vehículo de huida, fijaos que es una carta que es rara, ¿vale? Lo que digo siempre, las raras y las míticas suelen ser las cartas más poderosas de cada colección. Entonces, que no se engañe, no penséis que subir cartas criaturas a la mano es malo necesariamente. Puede ser bueno si la criatura es una criatura buena. Que, por ejemplo, ¿qué criaturas puedo poner de ejemplo que funcionaría bien con esto? Ahora mismo se me ocurre, uff, no me acuerdo cómo se llama, la aprendiz de no sé qué puede ser. Una criatura blanca que es un, por dos, es un 2-1, que cuando entra en juego aprendes. Aprendes quiere decir que eliges una carta de tu banquillo y te la pones en la mano, ¿vale? Por ejemplo, criaturas que al entrar en juego hacen cosas, van a funcionar muy bien con vehículo de huida. Sobre todo criaturas de coste 1 y coste 2, que puedas jugar antes del vehículo de huida. Y luego metes un 4-3 prisa, que no está nada mal, lo tripulas, te subes la criatura de la mano, lo vuelves a jugar. Me gusta, me gusta esta carta, es buena, ¿eh? No penséis que esta carta es mala. Además, como digo, como he dicho antes con el gato, esta carta es incolora. Entra en cualquier mazo agresivo. Sí, eso sí, evidentemente. Bueno, mazo agresivo, pero también con truquitos de entrar en juego, ¿no? Me gusta mucho esta carta, me parece muy, muy buena. Y el dibujo me encanta. Alas Aureas, por 2, artefacto, otro equipo, por cierto, siguiente equipo. Se juega por 2, se equipa por 2, no es demasiado caro. Y dice que cuando entra en juego creas una ficha de tesoro, bien, y la criatura equipada tiene la habilidad de volar. Vale, este es el típico equipo que editan en muchas, muchas colecciones, que por 2, se equipa por 2 y da volar a una criatura. Y a veces tienen algún extra, en este caso el extra es una pequeña ficha de tesoro. Obviamente no es una carta buena para construido, porque en construido las criaturas buenas que vuelen, pues ya vuelan. ¿Sabes? Quiero decir, no necesitas un equipo que les devorara. En cambio, en limitado, todas las habilidades evasivas que hagan difícil bloquear a las criaturas son muy valiosas. Tenedlo en cuenta para vuestros torneos este fin de semana de presentación de nueva colección y los del fin de semana que viene ya en Magic Arena también. Bien, escarabajo de halo, por 2, un 2-1, criatura artefacto insecto, con el cual puedes pagar 2, exiliarlo de tu cementerio. O sea, si está en el cementerio puedes pagar 2 y exiliarlo, eso es lo que quiere decir, para crear una ficha de tesoro. Esta carta es muy buena. Dice, por 2 es un 2-1, otra criatura más del montón que no destaca en absoluto. ¿Sabéis lo que significa acelerar mana? Pues esto acelera mana. Si tienes alguna forma de descartártelo de la mano, de tirarlo del mazo hacia el cementerio, tienes en tu cementerio una forma de pagándodos generar fichas de tesoro de alguna manera. Vale, no voy a decir que la carta sea buenísima. Quiero decir que tiene una pequeña utilidad de rampeo que no es tan terriblemente mala, ¿vale? En mazos muy específicos que tengan la facilidad o la posibilidad de descartárselo, de tirarlo al cementerio, de hacer que se muera, desde el juego también podría funcionar. O sea, no es una carta mala del todo, ¿vale? Y en limitado os digo lo mismo, por 2 es un 2-1, lo cual en limitado rellena bien la curva de mana. Para el coste 2, en cualquier color te va a encajar, ya sé que no es una maravilla, pero desde el cementerio aporta algo todavía. Y eso es bueno, en limitado cualquier cosa que aporte dos cosas en una, siempre es valiosa. Y para construirlo, como digo, no es 100% mala del todo. Vale, llegamos a un equipo que es mítico, vale, cuidadito aquí que puede venir una carta buena. Luxior, regalo de guiada. Por 1, se equipa por 3, pero ojo, también puede equipar a Planeswalkers. Me suena que esto no es la primera vez que sale, ¿verdad? En la historia de Magic lo de equipar Planeswalkers, por raro que suene. Me parece que no es la primera vez. Si es la primera vez, pues bueno, pues me he equivocado, ¿no? Bueno, me suena, tampoco estoy seguro, ¿vale? Pero me suena que esto de equipar Planeswalkers, o es que ya vi esta carta cuando salieron los spoilers, puede ser también, y por eso ya me sonaba. No lo sé, no importa. Se juega solo por 1, lo cual es barata, pero es cierto, es legendaria, cuidado con eso. Se equipa por 3, que tampoco es carísimo a criaturas, pero solo por 1 a Planeswalkers. Lo que pasa es que los Planeswalkers generalmente son más caros de mana, son más difíciles de jugar en general, ¿no? Que una criatura. Bueno, pues la criatura equipada obtiene más 1, más 1 por cada contador sobre ella, ¿vale? Pocas criaturas tienen contadores sobre ellas, pero cuenta cualquier contador. Contador de más 1, más 1, pero también valen contadores de escudo, contador de arrollar, contador de cualquier tipo de contador que pueda tener, contador de cualquiera, cualquier contador que pueda tener. O sea que puede ganar muchos más 1, más 1 sin las criaturas adecuadas. Esto puede hacer que una criatura se haga muy grande en muy poco tiempo. El permanente equipado no es un Planeswalker y es una criatura además de sus otros tipos. Vale, aquí es donde está la bomba. Esta carta es buenísima. Es buenísima en un mazo de Planeswalkers. Conviertes a tu Planeswalker en una criatura. Y además, lo importante, yo creo que la clave y lo que le hace brutal esta carta, es que vas a poder equipo a mi emperatriz cerrante, o como se llame. El equipo, te pego, como tiene 3 o 4 contadores de lealtad, te va a pegar, pues por lo menos de 3 o de 4, ¿vale? Los más 1, más 1 que le da a este equipo. Y además, luego te activa las habilidades. Además, tiene la posibilidad de ponerse el contador más 1, más 1 de la emperatriz cerrante a sí misma. Así que, wow. Wow, esta carta es muy buena en... Es una forma de ganar con Planeswalkers. Además, adicionalmente, hay algunos Planeswalkers que por sí mismos ya se convierten en criaturas. Así que tendrían su fuerza de resistencia base, más los contadores de lealtad que tienen, que se convertirían en más 1, más 1, gracias a este equipo. Así que algunos Planeswalkers se convierten en auténticas aberraciones de día 10 y cosas así, cuando has pagado 1 por el equipo y 1 por equipar sobre Planeswalkers. Una carta muy chula, muy bonita, muy bonita, muy bonita. Me gusta muchísimo el diseño y creo que es realmente muy buena. Posiblemente una de las mejores cartas de la colección. Ahora bien, a ver luego en qué mazo se juega. Claro, esta es la típica carta que dices, vale, hay que montar un mazo de Planeswalkers, meterte Luxior para atacar con los Planeswalkers y que no te los maten. Porque en cuanto se convierten en criatura, cuando una... Las criaturas son fáciles de matar en Magic porque hay muchos anticriaturas. Así que convertir tus Planeswalkers en criaturas es un arma de doble filo. Pensadlo también por ese lado. Sin embargo, la carta me gusta bastante, me gusta bastante. Es muy buena para mazos de Planeswalkers que, por cierto, ya a día de hoy en Standard hay algunos. Paquete siniestro. Por uno, Artefacto, con el cual puedes pagar dos, girarlo y sacrificarlo para buscar una tierra básica y ponerla en tu mano. ¡Qué pena! Pensé que la iba a poner en juego, la tierra básica. Entonces sería una carta muy buena. Pero al ponerla en tu mano, no es tan buena. Tienes que pagar tres de maná para ponerte una tierra en la mano. No rampea, no acelera tu base de maná. No acelera tu maná, quiero decir en juego. Pero también puedes pagar cinco, girarlo y sacrificarlo para hacer cuatro puntos de daño a la criatura objetivo. Esta carta es demasiado lenta para los efectos que tiene para construido. Pero es muy buena carta en limitado. Tomad nota de ella. Es incolora, común, va a ser fácil adquirirla. Para mazos que llevéis más de dos colores, para los mazos de tres, cuatro colores o cinco colores incluso, va a ayudar a la base de maná. Y en caso de que tengas de hermana que necesitas, pues mira, es una anticriaturas por un coste relativamente alto. Pero no es un limitado, no es una locura pagar cinco para hacer cuatro daños. Carta muy buena de limitado, por cierto. Ya sabéis que no hablo de limitado en estos vídeos, ya haré un vídeo específico de limitado. Pero desde luego interesante, ¿no? Ejemplar de la modernidad. Por cuatro, un ángel, por cierto, guerrero también. Buenos tipos de criatura que pueden generar sinergias. Dos, dos, vuela. De momento, escaso, ¿no? Dos, dos, vuela por cuatro es poco. Pagando tres, obtiene más uno, más uno hasta el final del turno. Si se usaron exactamente tres colores de maná para activar esta habilidad, en vez de eso le pones un contador más uno, más uno. A ver, es una carta que es chula y que, importante, con maná infinito tiene un ataque letal. Tiene fuerza infinita, ¿vale? Porque vas a poder pagar infinitas veces el tres de su coste. Pero aparte de eso, no es una carta para construido, es una carta diseñada para limitado. Que en mazos tricolores va a funcionar muy bien. Eso de, o sea, en limitado por cuatro, un dos, dos, vuela es flojete. Pero como tiene la posibilidad de ir creciendo, realmente es una carta que en limitado es bastante interesante, sobre todo en mazos que lleven tres colores, ¿vale? Ya está. Lo que digo a veces en Magic, no sé por qué, ves estos spoilers de cartas de las nuevas colecciones y a veces te ponen juntas dos cartas que sabes que van a funcionar bien. No para construido porque son demasiado lentas y costosas para construido, pero en limitado sí y son comunes las dos. Así que preparaos. Daga de Empuñe Rápido. Otro equipo, pero ¿cuántos equipos hay aquí? Por tres, es un equipo que se equipa solo por uno, muy baratito, aunque cuesta un poquito más de equipar, o sea, de jugar, perdón, que cuesta tres. Tiene destello, o sea, lo puedes jugar a Blossie Instantane en cualquier momento, eso es muy bueno, muy valioso. Y cuando entra en juego, además, lo anexas gratis a una criatura objetivo que controlas. Eso es por si lo haces durante el turno del rival. La habilidad de equipar no se puede activar en el turno del rival. Bueno, pues como se equipa automáticamente, diréis, ah, pero si solamente cuesta uno, ¿qué más da que se equipe gratis? Aparte de que ayuda, te regala un coste de uno. Aparte de eso, esto significa que también puedes equipar en el turno del rival. Esa criatura gana la habilidad de dañar primero, además, hasta el final del turno, cuando entra en juego esto. Y obtiene más uno, más uno. Es un buen truco de combate esta carta, sin duda, pero es para limitado. No es para construido, porque en construido, lo digo siempre, no es tan relevante ese más uno, más uno, o dar dañar primero. Porque dañar primero es útil para los bloqueos, que en construido ocurren poco. Y es mucho maná para una cosa que hace poco efecto para construido, pero el limitado es un trucazo. Mayordomo multitarea. Por tres es un 4-1, constructo. Es un tipo de criatura que no es un cero, ¿vale? Constructos hay bastantes y algunos tienen sinergias. Entonces, al comienzo del combate en tu turno, solo en tu turno, si controlas dos o más permanentes multicolores, es difícil juntar varios permanentes multicolores en mesa, pero no imposible. Gana dañar dos veces hasta el final del turno. Wow, o sea, que podría llegar a pegar de ocho. Sería posible. Es que el problema es que solamente aguanta uno y es muy dependiente. O sea, muchas veces va a ser un 4-1 sin más, ¿vale? Tener dos permanentes multicolores es complicado. Entonces, creo que es una carta que es que estaba pensando, si en el coste 1 juegas una criatura multicolor, que las hay, y en el coste 2 juegas otra criatura multicolor, en el coste 3 tienes un 4-1 dañado dos veces que pega bastante. Sin embargo, como os digo, construidos un formato, los formatos construidos, mejor dicho, son formatos muy exigentes en los cuales no puedes soñar con que, ah, tengo dos permanentes multicolores seguro y esto que aguanta uno va a sobrevivir, va a atacar de ocho. No va a ocurrir muy a menudo. En limitado es un poco más interesante, porque en limitado no es tan fácil que el rival pueda eliminar todos tus permanentes multicolores y si te montas un mazo multicolor con muchas cartas multicolores, pues bueno, podrías llegar a probar con este 4-1. Sobre todo en limitado, si le puedes dar volar, apoyar o algún otro tipo de evasión para que el rival no pueda bloquear esta cosa, entonces cuidado, esta cosa se vuelve muy peligrosa en limitado. Estantería sospechosa, por 2 es un muro defensor, es decir, no puede atacar, es un 0-4, que pagando 3 y girándolo, la criatura objetivo no puede ser bloqueada este turno. Creo que este muro ya existía, pero con otro nombre, no me suena que se llama estantería sospechosa, exactamente igual. Es una carta que en construido es un absoluto 0, es malísima, en construido no tiene ningún tipo de valor. Bueno, diréis, una vez la vi jugar, vale, es cierto, puede dar inbloqueable a una criatura y además es un 0-4 por 2, artefacto, hay mazos de muros, vale, pero nada, fuera de eso, nada, caca, esto para construir no vale, pero en limitado es muy bueno. En limitado es una criatura que va a hacer algunos cuantos bloqueos al rival y que más adelante en la partida puede dar inbloqueable precisamente, es que a veces vienen de la mano las criaturas, te lo digo, viene esta, que es potencialmente un 8-1, bueno, una criatura 4-1 daña dos veces y al lado me pones un artefacto que da inbloqueable a otras criaturas. Ya está hecho el lío. Nada, para limitado si acaso. Vehículo fúnebre sin licencia y terminamos las cartas de artefacto. Por 2 es un vehículo que se tripula por 2, ya lo he explicado antes como funciona y lo explico casi todos los días de hecho, lo giras y exilias hasta 2 cartas objetivo de un mismo cementerio, o sea que es una carta útil contra cementerios. Esta habilidad la puede activar aunque no sea criatura, vale, cuidado con eso. Y además, como no es criatura, vale, los vehículos no son criatura, esta habilidad se puede activar el mismo turno que juegas el vehículo fúnebre sin licencia, vale, tenedlo en cuenta. Todas las cartas de Magic, todos los permanentes de Magic, voy a decirlo bien, la regla de Magic dice, todos los permanentes de Magic sufren mareo de invocación. Es decir, no pueden atacar o activar sus habilidades si son criaturas, ¿de acuerdo? Pero solamente el marido de invocación afecta a las criaturas, solamente las sufren las criaturas, las criaturas no pueden atacar y no pueden activar sus habilidades, mientras que este vehículo no sea criatura va a poder activar su habilidad el mismo turno que lo has jugado. Me he explicado, es una buena carta contra cementerios, por solo 2. Exiliar 2 cartas de un mismo cementerio es una buena habilidad contra cementerios, como mínimo ahí ya se ha ganado mi respeto como carta de banquillo, pero vamos a ver qué ocurre cuando es criatura, porque aquí hay más líneas de texto. Tanto la fuerza como la existencia del vehículo fúnebre sin licencia son iguales a la cantidad de cartas exiliadas con él, o sea que es muy fácil, esta carta es buena, esta carta es bastante, bastante buena, es muy fácil que este vehículo sea un 4-4, 5-5, 6-6, 8-8, por solamente 2 de maná en un mazo. Si tu mazo tiene la capacidad de tirarse cartas al cementerio, puedes exilártelas a ti y el vehículo crece, y si el rival tiene muchas cartas en el cementerio, el vehículo también crece. Creo que es una carta potencialmente decente, muy interesante al menos en cuanto al diseño, y me gusta por su versatilidad. Es versátil contra cementerios, y además también tiene la utilidad de ser una criatura que puede ser bastante grande, bastante contundente. Entra por un coste relativamente bajo, es incolorado, por tanto cualquier mazo puede jugarla, y es rara, lo cual ya te dice que, ojo, que a lo mejor es buena. Vengamos a por las últimas cartas de la colección, vamos a por las tierras, y con esto ya estamos terminando. Vale, tenemos un ciclo de 5 tierras de colores amigos, el verde y el blanco son colores amigos, que entran giradas y que tienen una habilidad de pagar 4, sacrificarla para robar una carta. Son buenas tierras, e incluso son decentes para construido. A día de hoy hay muchas tierras dobles en estándar, ya que dan 2 colores, así que a día de hoy no se van a jugar. Cuando llegue la rotación de septiembre, quizás si no hay otras tierras dobles, estas tierras podrían llegar a ver juego, porque no es tan mal del todo. Típica partida que se alarga y te sobran las tierras, pues las sacrificas y robas carta. No es mala del todo, como digo. Y en limitado son especialmente valiosas. En limitado sí que son valiosas porque en limitado no tienes acceso a tierras dobles ahí, todas las que quieras. O sea que a una tierra doble, aunque entre girada, no es tan grave. Y además con una habilidad que es bastante buena a largo plazo. Muy buena carta, el ciclo este de 5 cartas, ahora las iremos viendo. Escondrijo muy buenas para limitado y decentes para construido. Escondrijo de los mediadores. Esta creo que ya la he visto y me pareció muy buena. Cuando entran en el juego, los sacrificas automáticamente. Cuando lo hagas, buscas en tu biblioteca una carta de bosque, llanura o isla y las pones en juego giradas. Y además ganas una vida. Me parece realmente muy buena. La típica expansión terramórfica se llama, si no, la tierra esta que la puedes sacrificar y te busca cualquier tierra básica, y que la ponen en juego girada. Esta tierra está diseñada por un motivo. Está diseñada desde una perspectiva digital. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué perspectiva digital tiene esto? Sí, en Magic Digital es muy pesado. Se hace pesado, ralentiza la partida. El hecho de que tengas que clicar sobre la tierra para sacrificarla, bla, bla, ralentiza las partidas. Y esto, como lo hace de forma... La juegas automáticamente se muere y ya te buscas la tierra. Automáticamente hace que la partida sea más fluida, más rápida y ralentiza menos los tiempos de una misma partida. ¿Entendéis? Entonces esa es la perspectiva que tiene de digital. Luego, el problema de esta carta es que solo busca bosque, llanura o isla básica. Básica. Cuidado. No puede ser cualquier tierra que tenga esos tipos de bosque, llanura o isla. Tiene que ser tierra básica y además de uno de estos tres tipos. Pero ahora mismo la expansión terramórfica ve algo de juego en estándar y en alquimia y en histórico. Incluso también mazos que quieren sacrificar tierras, que quieren sacrificar permanentes. Pues esta carta es buenecilla. Además da una vida. Lo cual es un pequeño extra, un pequeño plus. Es una carta bastante decente en construido y bastante decente en limitado si jugáis esos colores. Es bastante buena. ¿Qué han sacado? Es un ciclo de igual. Estas no las había visto, por ejemplo, como os decía antes. El escondrijo de los mediadores. A mediadores es uno de los tipos de cartas de la colección, creo. Uno de las casas de la colección. Mediadores es la de los colores verde, blanco, azul. Luego tenemos aquí el patio de los cabaretti, que es igual, ¿no? Sí, efectivamente los cabaretti son los rojo, verde, blanco. Como digo, son cartas que me parecen bastante decentes. Han sacado todo tipo de tierras multicolores en esta colección. Aquí también tenemos otro ciclo de cinco cartas, de cinco tierras. Una de cada uno de las cinco casas en este caso. La verde, roja, blanca. Es un trioma, ¿vale? Esto es lo que llamamos triomas, que salieron en Nicoria. Que son tierras que dan maná de tres colores distintos. Y en este caso han sacado los colores amigos, verde, que es amigo del rojo y del blanco. ¿De acuerdo? Cada uno por su lado. Por cierto, el rojo es el amigo del blanco. Pero el verde es el subnexo de unión. Es el amigo del rojo y del blanco. Vale, también se pueden ciclar por tres. Estas tierras son bastante buenas. Son valiosas. Cuando te sobran las tierras en mano, las puedes descartar pagando tres y robar una carta. Lo de ciclar es que las hace muy buenas. Y ya digo, en Nicoria se jugaron muchísimo. Así que tened por seguro que aquí con Capena también se van a jugar bastante. Aquí tenemos el Teatro de los Maestros, que es la tierra que hace referencia a azul, negro, rojo. Lo que en otras ocasiones en lugar de maestros llamamos Grixis. Y el escaparate de la oscura, que es la combinación blanca-azul-negro. Casi seguro que no me voy a aprender estos nombres. Aunque eso mismo dije con Strixhaven el año pasado y al final me los aprendí. Luego ya se me han olvidado, ya no me acuerdo de ellos. Aquí tenemos el Circuito de Carreras, que es la roja-verde de este tipo de tierras. La Torre de Rafín, que es la blanca-azul-negra, que es el trioma de esta combinación de colores. Mirador de los Remachadores, que es la combinación negra-roja-verde. Por cierto, vuelvo a repetirlo antes para que quede claro el rojo. Es amigo del negro y amigo del verde, ¿de acuerdo? Así que en esta colección todas las tierras son de colores amigos, porque el blanco y el azul también son colores amigos. Como podéis ver aquí en las torres en puentes elevados. Oficinas centrales de Spara, que es la verde-blanca-azul. Vuelvo a repetir, amigo, el blanco es amigo del azul y del verde. Es el trioma de esta combinación de colores, que se puede ciclar por tres. Rojo y negro son amigos, ya lo hemos comentado. Estación de tranvías. Vale, pues al final son un montón de tierras. Creo que son 15, ¿no? Con estas combinaciones. La azul-negra de aquí que veis, azul y negro son amigos. El distrito ribereño. Y el salón de Sander, que es la tierra Crixistrioma, ¿no? Azul-negro-rojo, siendo el negro amigo del azul y del rojo. Pero luego a su vez, como os decía antes, el azul es enemigo del rojo, ¿vale? Porque es un círculo. Si le dais la vuelta a una carta real, no tengo ninguna carta real de Magic aquí ahora mismo. Si le dais la vuelta a una carta de Magic, podéis ver el círculo de colores. Y veréis que los colores de los lados son amigos y los de enfrente son enemigos. El círculo ese de cinco... Bueno, el pentágono, vamos a decir. Zona de entrenamiento de Ciatora, que es la combinación roja-negra-verde de tierras. El Trioma. Y luego ya, pues las tierras básicas que, como siempre, todas las colecciones tienen, ¿no? Dos tierras básicas, solamente dos dibujos. Creo que normalmente todas las colecciones lo que traen son tres dibujos de cada tierra básica. Me parece, ¿no? Si no me equivoco. En esta colección únicamente tenemos dos dibujos de tierras básicas. Lo cual, pues bueno, me ha llamado un poquito la atención. Pensaba que serían siempre, siempre, siempre tres colores. O sea, tres dibujos, quería decir. Bueno, pues con esto acaba el análisis. Como os he dicho al principio del vídeo, creo que es una colección excelente. Me gusta muchísimo. Me gusta tanto como me gustó Strixhaven o como me gustó Forgotten Reigns. Cartas que creo que traen originalidad a Magic. Creo que traen un nivel de poder relativamente alto, pero sin pasarse. Alguna carta un poquito fuerte puede ser, sí. Pero en líneas generales, muy bonita, muy bien diseñada. La temática me gusta. Antes he criticado la hipocresía de Wizards, pero a mí me gusta la temática un poco más oscura. Sangrienta. O sea, son realidades, ¿vale? No me importa que se hable de la realidad. Es que la realidad está ahí. O intentar ocultarla creo que es ridículo. Me gusta que hablen de temas reales, ¿vale? O sea, me gusta. No me gusta que prohíban cartas por su contenido histórico. Oh, no es que esto fue malo. No me gusta porque me gusta recordar la historia, ¿entendéis? Entonces quiero conocer la historia. Y creo que con esta colección nos hablan de una parte de la historia, sea buena o sea mala. Nos hablan de ella. Y me gusta ese tema, ¿no? Así que, bueno, espero que el vídeo os haya gustado. Espero que os haya gustado todo el análisis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!